Bueno chicos, me voy a mi casa a esforzarme. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Voy a hacerte reír solo como lo hago yo! ¡Yo soy la solución! ¡A tu preocupación! ¡Pronto entenderás que hacer feliz es mi función! ¡Para que puedas querer destruir todo lo que temas perder! ¡No podrás sufrir si ya nada! ¡Voy a mi! ¡Voy a mi! ¡Y a pinta sonreiras más! ¡Sonreiras más! ¡Sonreiras más! ¡Sonreiras más! ¡Sonreiras más! ¡Juega, juega! ¡Porta! ¡Juega! ¡Yo voy! ¡Mirad a Trolli! ¡Jabby! ¡Polle! ¡Polle! ¡Seguirte vuelve! ¡Venga! ¡Ernalito! ¡Jabby! ¡Ernalito! ¡Mira este juego de dinero! ¡Jabby! ¡Ernalito! ¡Ernalito! ¡Era! ¡Una Trolli! ¡Es frustrante tener metas! ¡Si tú no sueñas! ¡No tendrás que apuntar pesadillas otra vez más! ¡Sobre y algo que me importa! ¡Y es hacerte feliz! ¡Por eso haré que tú no sueñes más! ¡Más! Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Corir en vida y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, paz, paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Quiero que sonrías más, más, más Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, paz, paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías más, más, más Hoy descansarás en paz, paz, paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no sufrirás más Más, 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 más Más, más Sonríe más No sufrirás Y me irás Descansa en paz ¿Qué nos ha pasado, Trolly? ¿Qué crees que era esa cosa? No lo sé, Mike. ¿Crees que ha muerto? Lo que creo es que volverá.